Hola mi gente hermosa, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marce Soto de la ciudad de Cipollete, Argentina y les quiero dejar una super invitación para el domingo 4 de agosto, 11 de la mañana en el salón Las Mañanitas Atención, Los Ángeles, California, se prende fuego, vamos a romper bailando y festejando el cumpleaños de mi amigo Mu Arruda que vamos a estar haciéndolo pasar un día increíble y a todos ustedes bailando pero eso no es todo, vamos a estar acompañados también de dos instructores de Chile José Maturana y Jonathan Maturana y además dos argentinos que van a estar junto a nosotros Zeta Jammer, la gran Magalice Peda y el gran Diego Chantir que he tenido el placer de estar con ellos, son unos amigos y hemos compartido también así que no se puedan perder esta Super Masterclass y este festejo todo a cargo de la jefa producciones, no te la podes perder espero que lo pases muy bien y no se olviden, agéndelo, anótenlo grábenselo porque vamos a pasar bomba, vamos a romper bailando y se prende fuego Los Ángeles, California, Dios mediante nos vemos, un abrazo, un beso y saludos a todo el mundo